Me da muchísimo gusto saludarlos, yo soy Tony Hanna Tiburón Inmobiliario y hoy estamos en nuestro foro virtual de Tiburones Inmobiliarios, el foro número 25. La verdad es que cuando empezamos este proyecto con uno de nuestros grandes ponentes el día de hoy fue como nació este proyecto y pues empezamos a ver qué íbamos a hacer porque en Tiburones Inmobiliarios pues hacemos los foros presenciales, de repente pues tuvimos que cancelar nuestro foro que íbamos a hacer allá en Guadalajara en marzo. Nos ganó el tiempo, ya no lo pudimos hacer y pues andaba todo de capa caída y a ver, viendo qué íbamos a hacer y pues en una buena plática con uno de nuestros participantes hoy se nos ocurrió poder sacar este proyecto adelante y hoy estamos celebrando nuestro foro número 25. Así que es un foro muy emblemático por el número, por el tiempo y bueno pues la verdad es que tenemos un cartel de super lujo, me siento muy contento, son amigos que conozco hace mucho tiempo. Y la semana pasada tuvimos la oportunidad de hablar hacia dónde iban las viviendas, platicamos cuál era el futuro de las viviendas y hoy vamos a hablar de las nuevas comunidades inmobiliarias. ¿Hacia dónde van los proyectos inmobiliarias? ¿Hacia dónde van los proyectos inmobiliarios, las comunidades inmobiliarias? ¿Cómo vamos a vivir a partir de ahora después de todo lo que hemos hecho, lo que hemos pasado en este tiempo? Y pues bueno, a celebrar este foro 25 con tres grandes, tres personas muy especiales para mí. Y primero quiero saludar a mi querido amigo que él es una persona que hace toda la parte de, pues yo creo que eres un PR. Para mí ese es el PR de esta gran empresa que es el holding inmobiliario más importante del mundo que se llama Relogy y que tiene seis marcas, que es dueño de seis marcas, Century 21, Coldwell Bankers, Sotheby's, Corcoran, ERA y Better Homes. Un holding que ha hecho cambiar la industria inmobiliaria, tiene perspectivas muy importantes de este negocio, tienen un headquarter impresionante en New Jersey, en donde realmente es increíble ver cómo conviven las marcas entre sí, cómo estás en la oficina de Coldwell Bankers y estás viendo pegados, o sea, no hay nada que separa la oficina de Century 21 y entonces los que son competidores, este, pues por las marcas, porque están compitiendo por su marca, realmente son colegas y creo que ese es uno de los ejemplos más claros de lo que es el negocio inmobiliario, que en vez de vernos como competidores, nos debamos de ver como colegas y eso es lo que hace esta gran empresa Relogy y esta persona que aprecio mucho, que hemos hecho ya grandes cosas juntos, que estamos trabajando en otros nuevos proyectos y que, pues me da mucho gusto recibirlo esta mañana por aquí, a mi querido Jason Rivero. Gracias mi querido Jason por estar acá, qué bueno que, qué bueno que nos acompañas amigo. No, gracias Tony, saludos, oye, te felicito de veras cuando habíamos tenido esta plática, cuando comenzó todo eso de COVID, hablando sobre una manera de tener educación y juntar con todos nuestros amigos alrededor de Latinoamérica sobre este tema y ya has llevado esto ya 25, increíble, 25 de estas con miles de personas que han venido alrededor del mundo, entonces te felicito por todo este esfuerzo de tu equipo también, no, pues un placer estar aquí contigo a platicar y es curioso porque estuvimos nosotros en Nueva York, el mes después quebró todo esto de COVID y ya nadie está trabajando en esas oficinas que tú visitaste, es verdad, todos están trabajando de casa. Increíble. ¿Cómo ha cambiado el mundo? Y hablamos nosotros internamente, me imagino lo ha pasado todos que están en esta situación de que normalmente cuando las empresas están pensando, cuando vamos a cambiar a trabajar de casa, normalmente programan un periodo de cinco años, verdad, para hacer ese cambio, vamos a tener esa tecnología y todo esto. Y en menos de tres meses todos tuvieron que cambiar y hacer esos cambios así drásticamente. Entonces, imagínate lo que la comunidad, la gente humana tiene que hacer cuando tiene todo eso alrededor, nosotros podemos sobrevivir y yo estoy muy contento de lo que va a pasar en el futuro. Y ya sé que ha habido mucha tristeza con todo lo de COVID y ha pegado fuerte a las empresas, pero pienso que vamos a salir más fuertes y va a crecer mucho más esta industria. Muy bien, mi querido Jason, pues muchas gracias por estar aquí desde Arkansas. Él vive normalmente en Cincinnati, pero hoy está en Arkansas, así que bueno, gracias por estar aquí. Otra persona que precisamente me la presentó otro de nuestros participantes, me la presentó en el 2014 en un foro que hicimos en un simposio turístico en la Riviera Maya y ahí me lo presentaron. Y ahí he coincidido con él desde muchos, desde muchos eventos, hemos platicado muchísimo. Él es el especialista en comunidades para retirados en México y en los Estados Unidos, tiene una asociación muy importante que se llama Mar. Y pues él es el que ha traído a los baby boomers a México. Creo que llegaron pocos, creo que pudieran haber llegado mucho más. Creo que todavía hay un mercado muy importante, pero él siempre ha estado pujante, con nuevas ideas, haciendo cosas nuevas, siempre dando conferencias, siempre enseñándonos hasta a cómo hacer este negocio. Y pues la verdad para mí es un placer y un gusto recibir a este gran amigo, gran profesional, pero sobre todo mejor persona que se llama Javier Gobi. Javier, gracias por estar aquí, hermano, esta mañana. Gracias, Tony. Gracias por la invitación. Miguel, un saludo muy fuerte. Hasta Cancún. Y Jason, pues gusto conocerte. Bueno, sí, efectivamente hemos estado empuje, empuje, empuje lo que es el tema de las comunidades retiradas, lo que es la industria de asistencia en el retiro. Y como tú atinadamente lo dices, debería de haber más, pero si te parece la plática, traigo ahí tres, digamos, tres pensamientos, tres aspectos que yo considero están siendo y van a ser fundamentales para poder traer más gente a México. Sin embargo, sin embargo, a pesar de lo que estamos diciendo, pues te puedo decir que México al día de hoy se sigue sosteniendo como el destino de retiro más importante del mundo al tener la mayor cantidad de retiradas a su territorio. Ningún otro país lo tiene. Hay otros criterios que se utilizan para definir en qué número está, pero al día de hoy el que tiene la mayor cantidad de retirados a su territorio es México. Entonces, por ahí vamos bien. Muy bien, pues ya nos platicarás un poquito más adelante. Y bueno, esta persona, tengo una historia muy larga con él, pero muy larga. O sea, realmente hemos vivido muchas cosas. Yo lo conocí porque, bueno, primero yo conocí su marca. Yo iba y veía en Cancún una gran oficina frente a la laguna, espectacular. Y decía Lemus, yo decía, híjole, yo quiero una empresa como la de este señor. Y después me empecé a meter a ver sus empresas y tenía oficinas en Puerto Vallarta y tenía oficinas en Guadalajara y se movía por todas lados. Y yo decía, bueno, ¿quién es este cuate? La verdad, mis respetos para todo lo que está haciendo. Después, un día llegó a Veracruz, recomendado por unas personas que le pidieron que fueran a chequear un proyecto que yo tenía. Y la verdad es que me encantó porque fue muy sincero, muy honesto y dijo, pues es que están con el mejor. O sea, yo no puedo hacer nada. La verdad, no, como que él me dio mi lugar. Hicimos muy buen clic. Posteriormente se postuló para ser consejero nacional de Ampi y quedó en el Consejo Nacional de Ampi. Me tocó trabajar con él muy de cerca porque yo era vicepresidente nacional y fui presidente nacional cuando él fue consejero. Organizó dos eventos extraordinarios. El simposium, los simposiums turísticos, uno en la Riviera Maya y otro en la Riviera Nayarit. Y de ahí, pues, tuve el gusto de conocer a su familia, de conocer su casa, de conocer a sus colaboradores. Hicimos muchas cosas juntos. Y la verdad es una persona que quiero decirles que yo admiro mucho. que conozco su historia desde que era barman en el Camino Real en la Ciudad de México, en Guadalajara, creo que fue, y en la Ciudad de México. Y de ahí fue, hoy es un gran empresario, una persona que ha hecho muchas cosas muy importantes, pero sobre todo, la base del marketing que tengo en mi empresa y en todo lo que hago, se la aprendí a este señor. Es un gran amigo, una gran persona. Y yo le digo Sensei, así que me da mucho gusto recibir esta mañana al señor Miguel Lemos. Miguel, bienvenido, amigo, hermano. Prende tu micro, por favor. Prende tu micrófono, por favor. Muchas gracias, Tony. Muy amable. No es tanto el halago que me haces, sino la gran amistad que nos une. Lo que me da mucho gusto estar esta mañana aquí contigo, con Jason y con Javier. La pandemia ocasionada por este COVID-19 se ha convertido en una de las crisis globales de mayor impacto en las últimas décadas. Y el futuro es un desafío para nosotros, es incierto, ¿no? Y creo que en todos los sectores se maneja incertidumbre, pero el sector inmobiliario no es ajeno de esta incertidumbre, ni ajeno a estos efectos de la crisis. Entonces, creo que nosotros, los que tenemos ya canas en la industria y hemos... Yo no tengo, ¿eh? Pero... Pero en las barbas, sí. En las barbas, sí. Entonces, tenemos que buscar soluciones. Tenemos que identificar oportunidades. Tenemos que replantear estrategias. Tenemos que rediseñar proyectos. Tenemos que reestructurar nuestras empresas. Tenemos que restablecer alianzas, renegociar condiciones, contratos. Pero, ¿cómo? Pues así. Comunicándonos como lo estamos haciendo ahorita, con la tecnología, con gente experimentada. Y encontrar juntos soluciones para el sector inmobiliario, ya sea para fondos, inversionistas, desarrolladores, constructores, administradores, brokers. Pero, sobre todo, para el mercado, ¿no? Y aquí estamos para trabajar juntos con ustedes. De acuerdo. Oye, pues, me da muchísimo gusto recibirte, mi querido Miguel. Gracias por estar con nosotros. Y la verdad es que hoy creo que vamos a aprender mucho. Creo que nos la vamos a pasar muy bien. Creo que va a ser un foro muy importante. Pero, bueno, antes quiero darle las gracias a la Moody, nuestros socios comerciales, que siempre están con nosotros, confirmarles que tenemos... Ayer platiqué con la gente de la Moody y vamos a hacer ya el primer foro presencial de tiburones inmobiliarios. El que no pudimos hacer en marzo lo vamos a hacer en Guadalajara, el 7 de agosto. Ya tengo confirmado a Mr. John Mayfield, que nos va a venir a dar una gran plática. Tenemos grandes tiburones. También tengo una plática muy especial que vamos a tener ahí con una persona que no esté en el medio inmobiliario, pero que a mí me cautivó. Y, bueno, les va a encantar. Mi querido Alejandro, lo van a ver. Lo van a ver. Es una plática muy interesante. Así que, pues, gracias a la Moody por la confianza de estar en este proyecto. Y la Moody hoy te regala un paquete de seis meses y para que puedas publicar 50 propiedades en este gran portal inmobiliario líder en México. También gracias a mis amigos, clientes de Simca, a mi querido Chris Hill. Gracias porque siempre están presentes con nosotros. Y hoy les van a regalar un Chila Weekend en Playa del Carmen, en el maravilloso hotel de Reef 28. Tú lo conoces, Miguel. Un hotel que está ahí a los pies de la playa, mamitas. Un hotel de lujo, all inclusive, comida maravillosa, ambiente padrísimo. Una terraza que te va a dar esa tranquilidad que requieres después del COVID-19. También a nuestros queridos amigos de Inmobiliare, a Ericko García. Gracias por estar siempre con nosotros y hoy nos regalan una entrada a la Expo Inmobiliaria Más Importante de México, Expo Exni, el 11 y 12 de noviembre en la Ciudad de México. Gracias a Lilia Saldaña que nos regala su libro, Kika Puentes, Lady Broker. Gracias mi querida amiga que siempre nos está regalando tu libro. Tiburones Inmobiliarios también les regala una entrada en cualquiera de nuestros eventos presenciales. Así que los vemos ahí en nuestros eventos presenciales. Así que les vamos a dar una entrada para Tiburones Inmobiliarios. Y The Grub, un gran desarrollo en Orlando que la verdad se los súper recomiendo. Y le agradezco mucho a mi querida Consuelo Vilar que hoy nos regala también una estancia de tres días, dos noches. En un departamento de lujo para ocho personas y cien dólares para que puedas utilizarlos en el mismo proyecto The Grub. Quien no conoce The Grub de verdad es un proyecto sin precedentes, un proyecto maravilloso. Quiero invitarlos por favor a que nos den seguir a nuestras redes sociales. Fíjense que tengo por ahí otro Chilau Weekend de Simca. Pero necesitamos realmente que algo pase con nuestras redes sociales. Últimamente los he visto medio flojones como que no le ponen seguir a nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y LinkedIn. Denle, 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 hoy hagan algo diferente y a lo mejor hasta les regalo un Chilau Weekend más para Simca. Si veo que hoy le dieron muchos likes, ahí está nuestro departamento técnico, Michelle Evans y Alejandra Alverde, a quienes les doy las gracias. Si ustedes ven hoy que hay mucho movimiento en nuestras redes, pues a lo mejor les regalamos un Chilau Weekend. Bueno, recordarles, mañana tenemos un curso extraordinario. Se los súper recomiendo. Quien no lo conoce, de verdad, vale la pena verlo. Él es el máster de las ventas y el taller se llama Conejo de Objeciones en la Venta Inmobiliaria. Y dice que terminarás deseando que tus clientes te pongan más objeciones. Realmente quien ha visto a este señor, Juan Carlos Ramírez, realmente les va a encantar. Vale muchísimo la pena. Mañana tenemos este taller a las 10 de la mañana. Tres horas con el máster de las ventas. No lo vas a poder tener en cualquier lugar. Él está en Colombia y de verdad les recomiendo muchísimo este curso. El próximo jueves tenemos un foro también con cuatro grandes. Mi querida Beatriz Santamarina, que es vicepresidente de ventas de Armani en Armani Casa en Miami. Giselle Morán de Real Estate Group, que es la CEO de la revista Real Estate. La verdad será un lujo contar con ella. Mi querida Graciela Zamudio, que es la directora de Sotheby's International Reality en Guadalajara. Y la presidente de FIAPSI México, Silvia Elías. Y también es CEO de una gran empresa que se llama TV Realty. Y vamos a hablar del mercado de lujo inmobiliario. Realmente vale muchísimo la pena. El foro del jueves les va a encantar. Les recuerdo que tenemos también mañana a las 8.30 de la noche por Facebook y por YouTube nuestro programa Tiburones Inmobiliarios TV con Pedro Fernández, vicepresidente nacional de Ampi. Les recomiendo muchísimo que estén con nosotros. Analizamos todas las noticias inmobiliarias que han pasado en la semana. El próximo lunes tendremos un webinar con la gente de EXP para explicar lo que es EXP, qué está pasando con esta plataforma en el mercado. El siguiente lunes vamos a tener también otro webinar donde vamos a presentar el reporte 2020 de la Moody. El reporte inmobiliario, cuáles son los precios en nuestro país, qué se está vendiendo más, qué se está vendiendo menos. Realmente muy importante. Y el siguiente lunes también tendremos un webinar con la gente de Simca. Así que estamos con muchas cosas. Y hoy quiero saludar a una persona muy especial. Una persona que está en Maracay, Venezuela, y que es un amigo que se llama Manuel Antonio. Te mando un gran abrazo hasta Maracay, Venezuela. Venezuela es un joven que tiene 12 años y que nos ve y que me llena de ganas y de cosas para hacer las cosas mejor todos los días. Así que, bueno, pues vamos a empezar. Mi querido Javier Gobi, ¿a dónde van las comunidades? O sea, nos hemos dado cuenta que el sector se ha transformado, que han cambiado muchas cosas. Como decía Jason, nos vimos en febrero en Nueva York con muchos planes, con muchas cosas. Y ahora, pues vemos que todo ha cambiado. Hemos tenido aquí a grandes arquitectos, Javier. Ha estado marcas como Saja Hadid, como Pininfarina. Ha estado Arditi. Ha estado el arquitecto Carlos Aramillo. Ismael Leiva. Balaguer también. Luis. Ahorita les digo el nombre que ahorita me acuerdo. Y, bueno, todos han coincidido en cómo van a ser las construcciones, hacia dónde vamos. Pero, ¿qué va a pasar con las comunidades inmobiliarias? Y no solamente estoy hablando en esta parte de las comunidades de retirados, Javier, que es que tú eres un especialista en ello y ahorita platicaremos un poco, sino en las comunidades en general. O sea, los fraccionamientos van a seguir siendo igual. Los departamentos, los edificios de departamentos van a seguir siendo igual. ¿Tú qué piensas? ¿Cómo se va a transformar lo que está pasando con este COVID hacia el futuro de las comunidades inmobiliarias en el mundo, mi querido Javier Gobi? Mira, es un tema en que yo creo que todos estamos muy inquietos para conocer hacia dónde se va a dirigir todo este tema de las comunidades. Y, efectivamente, como dices tú, no nada más únicamente de las comunidades de retirados, sino también de las comunidades en general. Lo que nosotros observamos es lo siguiente. Queda claro que si antes cuidábamos mucho el tema de la depresión, yo creo que ahora que hemos estado encerrados, con mayor razón vamos a tener que atacar ese problema y vamos a tener que encontrar nuevos modelos de negocio que nos permitan tener una mayor actividad interna dentro de nuestros hogares, dado que, pues, como vemos, esto llegó para quedarse y no va a ser fácil poder estar manejando las comunidades como antes lo hacíamos. Pero si me lo permites un poquito, Tony, déjame platicarte algo. Hoy hay otros fenómenos que yo les pido de favor los tomes muy en consideración. Primer punto. A partir del 2014, toda la generación de los baby boomers, que estamos hablando de 78 millones de gentes, pasamos a ser mayores de 50 años. ¿Qué te dice eso? Ya todos los baby boomers están en el mercado. Sí, ese es un punto importante. Después se viene el caso de lo que fue September 11, el 11 de septiembre, perdón, donde quedó claro que mucha gente, fue muy curioso cómo vimos dentro de lo que fue el movimiento, el advenimiento de los retirados hacia México, subió, si tú te diste cuenta, dentro de las comunidades de retiro, empezó a crecer el advenimiento de gente. Quedaba claro que se habían dado cuenta que esto tenía un impacto importante en sus vidas, nunca se habían sentido vulnerables, y ahora sí lo sintieron. Entonces, eso atrajo un poco hacia lo que es México y Latinoamérica. Después viene el suceso del 2008, que también al principio cayó, pero sí dejó mucha gente muy económicamente hablando, muy afectada en esa época, y que aunque tardó en darse, las redes sociales nos empezaron a decir otra cosa muy diferente, empezó a venirse más gente. Pero ahora sí lo curioso a partir del 2008, es que sí ya empezaban a llegar lo que son realmente los baby boomers. Antes nada más llegaban los papás y los baby boomers. Ahora sí empezaban a decir, o sea, gente más, con unas ideas diferentes de cómo vivir su vida, y bueno, se empezó a reinventar el proceso de envejecimiento, y cómo iban a llevar a cabo ese proceso. Bien, en esos dos sucesos, cuando los estudiamos, detectamos algo muy importante. La mayoría de las personas cuestionaban que no se venían a México, porque según ellos, tenían un sistema de salud muy fuerte, muy sólido. Sin embargo, ¿qué pasó? Esta pandemia vino a demostrar que esa situación, donde ellos creían que tenían ese sistema de salud fortalecido, se dieron cuenta que no es cierto. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que va a pasar lo mismo que pasó con esos dos sucesos, y ahorita, esa barrera que evitaba que muchos se vinieran hacia México y Latinoamérica, ya se puede decir que si no cayó, sí quedó muy desbalanceada, lo cual nos permite ver que se va a dejar venir más gente hacia México y Latinoamérica. Es el momento de aprovecharlo, es el momento de entender que hay una gran oportunidad, y ahí es donde tenemos que estar preparados. A ver, en esta parte yo te pregunto, ¿hoy los sistemas de salud van a ser algo fundamental para las nuevas comunidades? ¿No solamente retirados, en general? Sí, 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 yo sí lo veo claro. Nada más tengamos cuidado, no caigamos en el gran error de combinar, por ejemplo, voy a hablar de mi área, no quisiera meterme en áreas que desconozco, o no desconozco, pero no son mi especialidad. Uno de los errores que hemos cometido es revolver lo que es el tema del turismo médico con lo que son las comunidades retiradas. Los motos son totalmente diferentes. Entonces, ese dilema donde varios desarrolladores decían que tenían que construir un hospital prácticamente al ladito de donde estaba la comunidad, pues eso no es real. O sea, yo creo que a nadie le va a querer, nadie va a querer vivir en un lugar donde lo primero que vas viendo cuando vas entrando a la comunidad es un hospital a un ladito, ¿no? Porque si no, entonces al rato vamos a pensar que al final pues está ya arbolitos donde te van a... Ya hay un hospedaje continuo, ¿no? Entonces, yo creo que no viene por ahí. Pero sin embargo, yo creo que sí, o sea, es un hecho y todos los especialistas lo han dicho, el virus llegó para quedarse, o sea, viene la era de los virus. Entonces, partiendo de esa base, tenemos que encontrar cómo en comunidades lograr, ahora sí que microcomunidades dentro de la misma comunidad que permitan aislarse de tal manera que sin perder ese, pues digamos, esa realidad del origen del ser humano, ¿no? somos sociales por naturaleza. Entonces, no me veo yo aislado completamente, pero sí con precaución. Entonces, lo que siempre he defendido el tema del just in case, por si acaso, sí vamos a necesitar tener un área que no sea un hospital, que sea un área donde nos permita tener esa tranquilidad de que cualquier situación que pase, volvamos, podamos salir adelante. Eso lo comenté la semana pasada, si mal no estoy, no me acuerdo si el martes o el jueves, y decía precisamente que si las comunidades hoy o los edificios, o sea, uno de los amenities y pudiera ser una ventaja decir, oye, pues yo cuento, el edificio cuenta con una pequeña cliniquita, con una parte de primeros auxilios o lo que sea, donde tenemos uno o dos respiradores, pues no sé si eso va a ser una parte artificiales y yo no sé si eso va a ser un gadget, pero ahorita me lo vas a contar mi querido Javier. A ver, Miguel, tú tienes una gran experiencia, has estado en los mejores en los mejores proyectos, conoces muchas partes del mundo, has viajado a diferentes partes del mundo, has vendido grandes proyectos, has vendido grandes terrenos y estás en una de las ciudades que hoy creo que tiene mayor desarrollo y además una calidad de proyectos muy peculiar para mí, proyectos que compiten perfectamente con los principales mercados del mundo, ¿cómo vislumbras esas nuevas comunidades que vienen hacia ahora, Miguel? ¿Cómo vislumbras el negocio inmobiliario? ¿Qué tanto se está modificando lo que tenemos el día de hoy con esta pandemia? ¿Cómo lo sientes tú? Gracias, mira, comunidades inmobiliarias es la solución que tiene esta tierra para la grave problemática urbana viene mostrando un deterioro ambiental y social a grandes escalas en todas las grandes urbes. la urbanización se ha convertido hoy en día en una tendencia global que nos afecta a la mayoría de los ciudadanos del mundo. ¿Y cuáles son las... Fíjate que se te está cortando un poco, Miguel, a ver si pudieras, a lo mejor si está desconectado alguien más en tu misma red a ver si se desconecta porque se te está cortando un poco, hermano. Y la verdad está muy interesante lo que dice mi sensei. Sí, a ver, ¿ya se escucha mejor? Un poquito, sí, adelante. Ok, lo que te quería decir es de que la solución que la misma evolución nos está llevando a todos los desarrolladores inmobiliarios, a los urbanistas, a los ecologistas, sí, a todos los que interactuamos en la industria inmobiliaria mundial, pues son los planes maestros integrales. El sector inmobiliario forma una muy importante eslabón en la evolución del crecimiento de las ciudades. Los planes maestros integrales, sí, han demostrado ya en el pasado que es la solución adecuada para integrar a la sociedad en su conjunto, con una visión de comunidad, creando distritos de innovación social, protegiendo el medio ambiente, generando movilidad sustentable, generando energía sustentable, servicios de salud, servicios de seguridad y bienestar. Tenemos dos ejemplos que en los años ochentas, de los setentas, ya inició gobierno federal, México, Conatur, y ahí tenemos, hablando del sector turístico, que es el sector en el que yo me muevo, tenemos los planes maestros integrales de Cancún, Ixtapa, Huaculco, Los Cabos, Loreto, Cozumel, ellos fueron los que impulsaron y empezaron a dimensionar grandes extinciones de terreno, darles usos de suelo y vocacionamientos mixtos y empezar a generar con estos planes maestros el crecimiento de un destino turístico. Asimismo, CITUR, el cual me siento orgulloso de haber participado desde que nació hasta que fue absorbido por los bancos, nos tocó participar creando comunidades inmobiliarias turísticas como fue primeramente la primera que hicimos fue Marina Vallarta en un estero que se consideraba totalmente un terreno sin uso alguno que eran puros lodazales llenos de cocodrilos pegados al aeropuerto. La visión que tuvimos fue crear una marina, hacer una gran marina y eso detonó totalmente a Puerto Vallarta y la lanzó a un mercado donde se segmentó ya no solo al turista que venía con fines de visitar el pueblito mágico de Vallarta sino a los veleristas a los de artistas a los deportistas a los golpistas porque fue el primer campo de gol que se hizo en Puerto Vallarta. Bien, volviendo al tema la visión de comunidad nace en estos proyectos que son planes maestros integrales donde los servicios sobre todo el servicio de certeza jurídica al que compra tierra es primordial. Ya no es lo mismo que llegues a comprar un terreno en una zona que está creciendo al final de San Pedro Garza García en Nuevo León sino llegas a un plan maestro integral donde tienes la certeza que hay un régimen de condominio que hay servicios ya de agua luz drenaje que hay que hay realidades que hay seguridad entonces yo creo que las comunidades inmobiliarias en el futuro son totalmente la solución y tomando el tema de esta pandemia y saliendo creo que estas comunidades nos van a dar la oportunidad de intercambiar experiencias y trabajar conjuntamente para desarrollar modelos de comunidades donde se mejora la calidad de vida de sus habitantes y sus residentes en materia de salud en materia de cultura en materia de recreación yo creo que la comunidad como tal palabra es la unidad de la sociedad en un espacio físico con ciertas características y tecnología la comunidad va a ser un generador de valor económico igual importante que el valor de ubicación de una comunidad antes decíamos location 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 ¿no? sí localización en el tiempo localización geográfica localización en nichos de mercado la comunidad arroba todo eso arroba todo eso y algo más que es el factor humano que es el que debemos nosotros integrar por afinidades culturales deportivas religiosas y es así como se pueden dar comunidades que generen no solo una habitada amable sino también amistades la amistad estamos viendo que nos hemos distanciado todo qué tan importante es tener amistad gente afín gente con la que podamos disfrutar este viaje que tenemos que se llama vida en este planeta y poder ser colaborativos poder tener apoyo de gente afín eso es una comunidad oye eso que dices y te voy a dejar una pregunta aquí en 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 reserva este me parece que además de las amistades pues qué tan importantes ahora van a ser las comunidades familiares no porque a lo mejor ahora este y ahí te lo voy a dejar para que me lo contestes en tu siguiente intervención Miguel porque ahora este pues antes teníamos al compadre al vecino y eso pero creo que ahora las comunidades se van a crear en base a las familias pero eso me lo contestas en un momento quiero decirles que Miguel Lemus también es actualmente el presidente de Ampi Cancún me tocó también con él sacar las primeras licencias inmobiliarias en Cancún las fuimos a entregar él fue un un gran propulsor y fue quien quien hizo la gestión de las licencias inmobiliarias en el estado de Quintana Roo y a mí me me dio el placer y el honor de ir a entregar las primeras licencias inmobiliarias en Quintana Roo Jason ahorita les voy a mandar saludos a muchísima gente que estoy viendo y además les mandan muchos saludos a ustedes Jason en esta parte mundial que ustedes traen el termómetro de miles y miles yo no te he preguntado ese dato pero a ver si tú lo sabes cuántos cuántos miles de agentes inmobiliarios entre todas las marcas que tienen Agrupar Realogy ¿tienes ese dato? claro más de 300 mil asesores ok esos 300 mil asesores que ustedes tienen como marca imagínense 300 mil asesores pudieron hacer varias ciudades de varias partes del mundo con todos los asesores que tienen ¿qué viene? ¿qué viene en las comunidades? ¿cómo vislumbran ustedes en este mercado mundial? tienes mucho el sentir de los Estados Unidos creo que los Estados Unidos han marcado una línea muy importante en lo que son las comunidades inmobiliarias en el mundo pero ¿cómo las vislumbras ahora en lo que viene después del COVID-19? ¿realmente afecta esto a cómo se venían haciendo las cosas o se van a seguir haciendo igual? bueno primero antes de contestarte te quería decir mira yo también quiero una de esas Chila Weekends también me falta una entonces sí esa la tienes cortesía de tu amigo Chris Hill yo te la regalo por favor no pues mira es interesante y es muy buena pregunta porque al final del día realmente no y solamente quiero ver el tema de los profesionales ¿verdad? porque como ustedes han visto muchas empresas multinacionales han hecho la decisión ya de decir mira ya no van a tener que venir a trabajar ¿verdad? entonces si ustedes ven la razón es número uno por lo cual uno se va a Nueva York o se va a la Ciudad de México ¿verdad? o se va a otro lugar como Londres ¿por qué? porque están buscando trabajo ¿verdad? hay más altos sueldos y entonces ahora si uno tiene la habilidad de vivir donde uno quiera relativamente en un tiempo un periodo donde puede tomar sus llamadas hacer sus conferencias y todo eso ahora no tienes que irte a Nueva York estar en un en un lugar de 500 pies cuadrados ¿verdad? puedes ir a un lugar donde puedes tener 2500 pies cuadrados por más digo por menos costo entonces imagínate eso por eso yo donde vivo yo imagínate el estado de Ohio hemos visto nosotros fuimos uno de los mercados más fuertes durante COVID mucha gente viendo ahora dónde nos podemos regresar donde estaba mi familia poder seguir trabajando donde estoy entonces para mí eso va a ser lo más grande de los cambios inmobiliarios aquí no solamente en los Estados Unidos pero en las ciudades mundiales ¿verdad? si uno tiene la habilidad de vivir realmente donde uno quiera yo me voy a Toluma y vivo ahí y puedo trabajar y hacer todo lo que tengo que hacer entonces cómo posicionarnos en esa manera donde yo sé que lo de lujo va a ser cambiar completamente más espacio las oficinas son muy importantes tener eso en su hogar es muy importante entonces eso eso va a ser lo más el cambio más grande de las empresas más grande nosotros lo hemos platicado por lo mínimo 50% de nuestros empleados 2,500 empleados van a empezar a trabajar de casa esas oficinas donde tú fuiste en 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 New Jersey imagínate ya la mitad de ese lugar va a estar con espacio y no solo solamente nosotros pero miles de otras empresas es un impacto enorme el home office ya llegó para quedarse ahora otra de las cosas importantes yo creo que no pueden trabajar porque ahí pues hay gente trabajando y eso lo platicamos con los arquitectos y ahí son que hay gente que está trabajando una enfrente de la otra y eso pues ya no es salud entonces esto modifica pues las los layouts de las de las empresas o sea por ejemplo ustedes el layout que tenían ahí ya no lo van a poder tener igual y este y también pues modifica la comunidad porque a lo mejor va a haber centros de de trabajo o sea también a lo mejor dentro de estas comunidades existirán unos co-workings especiales con medidas de salud como vislumbras esto no este me parece que va a ser muy muy agradable para para la gente porque no no digo ahorita que hemos estado en la casa está muy padre y todos nos la pasamos muy bien y lo que tú quieras pero llega un momento en el que dices yo quisiera agarrar mi portafolio llegar a un lugar a donde me concentre porque pues también hemos visto que de repente están en los zooms y pasa el señor en calzones atrás o los niños están llorando o sea este no estábamos preparados a esto ¿cómo cambia la comunidad esta parte del home office Jason? no si mira eso es importante y nadie va a negar que las interacciones lo que cuando uno va a platicar con su amigo necesita algo o su colega eso es muy importante ese proceso sin embargo vamos a tener que enfocarnos en los momentos adecuados de hacerlo yo pienso que va a haber más conferencias oportunidades de ir a un lugar viajar a ese tema tener nuestras reuniones y más entre equipo ¿verdad? a buscar esas oportunidades entre los equipos más pequeños para hacer eso entonces el espacio sí esa colaboración va a continuar pero no va a ser tan frecuentemente y la gente va a tener la opción de hacerlo no es antes mira hay gente y la mayoría de los que están en las industrias americanas piensan no no hay ninguna manera de la cual tú puedes trabajar de casa necesitas que estar aquí a las 9 de la mañana y salir a las 5 de la tarde eso ha cambiado ¿verdad? eso ha cambiado completamente y me llama mucho la atención lo que dices porque creo que dentro de las cosas malas que han pasado creo que una de las oportunidades que va a brindar el COVID es precisamente que a lo mejor había una persona que pues era muy capaz y que tenía muchísimas posibilidades para una empresa pero a lo mejor él vive en Montana y a lo mejor la empresa está en California y antes no lo podías contratar y ahora creo que si ya lo vas a poder contratar César creo que esa es la esto fue lo que salió Mark Zuckerberg es lo que dijo él es lo que a las empresas les abre la oportunidad de buscar el talento más allá de una ciudad como Seattle o San Francisco ahora pueden abrir esa búsqueda ok a ver y te pregunto a ti Javier esta tendencia va a abaratar los mercados que eran digo todos sabemos que San Francisco es muy caro Nueva York es muy caro Seattle es muy caro o sea donde estaba toda esta parte tecnológica son mercados inmobiliarios que tú los conoces y sabes que son mercados digo la gente que trabaja en Nueva York a veces quien trabaja en Manhattan pues vive a hora y media o a una hora y cuarto o sea los tráficos son terribles lo mismo pasa en San Francisco o sea mucha gente vive y también los tesos tráficos de San Francisco y de Nueva York y Seattle no lo sé pero estos son terribles va a abaratar esto las comunidades y además vendrá una reducción importante en el tráfico alrededor de la comunidad inmobiliaria Javier mira si nos referimos a lo que son las comunidades de retiro no creo que tanto porque recordemos que ya estamos hablando con gente que te vive 24, 7, 335 días del año entonces esa situación de movilidad pues ya no se da en nuestra digamos en nuestro sector en nuestro mercado ya no se da si me queda claro que por ejemplo para cualquier otro desarrollo multifamiliar obviamente va a ser impactante el ahorro que se va a tener por los temas del traslado y el ahorro que se va a tener para los empresarios en cuestión de lo que son las oficinas pero bueno déjame moverme un poquito a lo que serían las comunidades retiradas mira nosotros lo que vemos es que queda claro que aquella comunidad retirada que no le apuesta al aspecto temático va a ser muy difícil que salga adelante o sea ya ahorita cualquier desarrollo que le des este únicamente vivienda por darle vivienda eso ya no va a funcionar ahorita que es lo que está pasando a pesar de que somos el país número uno de la dentro de la industria al día de hoy realmente no tenemos gran cantidad de comunidades de hecho una comunidad destinada totalmente a lo que es el retirado extranjero en México no existe déjenme dar su premisa que pudiera ser ya las posibilidades vienen ya muy cerca y por ahí si me lo permites me dará gusto que compartan con nosotros sobre todo estos dos grandes amigos esa premisa de lo que se va a suscitar primer desarrollo para la comunidad de privados ahora sí para extranjeros va a ser fenomenal entonces estamos cuidando mucho ese tema a tal grado que lo que estamos empujando ahorita ya trascendió lo que estamos empujando ahorita son los wellness living center ¿por qué? porque repito si no le metes temática si no le metes el tema de que tienes que cuidar tu bienestar déjate de la salud porque yo creo que ese también ha sido un un problema de malentendido dado que la gente cuando habla del sector se encuentra más lo que piensa es primeramente asisten living de hecho ya lo comentaba con una persona por favor ya no digas asisten living porque no todos queremos llegar a un asisten living oye bueno excepto de Jason psicológicamente psicológicamente te pega mucho llegar a una comunidad exactamente así es así ya estoy bien jodido ya voy exactamente mira en Veracruz tenemos y Miguel lo conoce tenemos una 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 fortaleza muy bonita que se llama la fortaleza de San Juan de Ulúa y ahí hay un lugar que se llama el puente de los suspiros porque cuando pasaban por ahí los presos hacia el otro lado ya sabían que no iban a regresar ya sabía que no había retorno entonces se me hace como el puente de los suspiros mira acabas acabas de decir una anécdota que es real en las comunidades retiradas o sea que piensan nuestros padres o nuestros abuelos cuando les dices que se van a ir a vivir en una comunidad de retiro piensan que van a llegar a un lugar donde ya no hay retorno y eso no es cierto oye mi papá en paz descanse pensaba que iba a tener muchas señoras ahí disponibles para él ah bueno ese es otro tema que déjame decirte que en las comunidades retiradas se dan cosas interesantes 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 bueno entonces te comento todo lo que tenga que ver con el aspecto temático y otra cosa también no olvidemos algo no es sano y ya quedó demostrado en Sun City por ejemplo en Arizona quedó demostrado que también el que tengas complejos inmobiliarios grandes de 5 mil unidades y que en esas 5 mil unidades entre pura gente mayor de 50 años tampoco es sano tienes que cuidar el tema intergeneracional entonces dentro de los complejos que nosotros estamos proponiendo que son los wellness living center cuidamos mucho el tema temático pero también le llamamos el pueblito sobre todo si son para extranjeros van a encontrar el porqué el pueblito el pueblito es el que te da la identidad con México tal vez adentro pueda ser de lo más moderno y haz de cuenta que estás en Nueva York pero en el pueblito no nada más tiene la finalidad de hacerte sentir que estás en México sino tiene la finalidad de lograr esa interacción intergeneracional eso es sumamente importante está demostrado Holanda por ejemplo hizo un ejercicio muy interesante donde a los a los universitarios les da beca les da beca si se van a vivir con gente mayor no les cobran la renta les dan una beca a la universidad para que puedan seguir estudiando ¿qué es lo que están provocando? ¿y qué demostraron? que al momento de lograr esa interacción provocan la eliminación al máximo de lo que es la depresión que al final del día es lo que más te mata en este en este tengo tengo dos dos reflexiones contigo la primera aquí nos ven de 20 países en toda Iberoamérica nos ven en España pero nos ven mucho en Latinoamérica y aquí creo que creo que tenemos un gran negocio en los países latinoamericanos creo que ahorita la gran mayoría de la gente con todo esto se ha tenido que volver muy creativo y tenemos que ser muy creativos y aquí creo que existe una gran oportunidad para generar negocios a los países latinoamericanos que ofrecemos cosas que no hay en ninguna parte del mundo como es el clima como es la comida como es la calidez humana las maravillas naturales y sobre todo que reina para el tipo de clientes en los mercados canadienses en los mercados estadounidenses por supuesto que son nuestros nuestro mercado natural es el precio entonces creo que aquí viene una gran oportunidad en cuanto a precio para generar negocios de comunidades de retirados en nuestro país y en latinoamérica totalmente miren yo les invito a que promovamos mucho crear micro ciudades amigables al adulto mayor todo lo que tenga que ver con el senior friendly destination es sumamente importante ahora vamos diciendo algo miren se estima que para el 2050 cosa que yo tengo mis dudas el 33% de la aprobación mundial va a ser mayor de 65 años esas son las estadísticas que te muestra la organización mundial de la salud etcétera etcétera mientras no te las demuestre bueno ya mejor no digo ok pero pero Tony pensemos un poquito más para allá o sea si tú te bajas en la estadística de 65 que él le da de retiro si bueno ya ahorita ya subió a 68 pero la comunidad de retiro para nuestra generación era 65 años si tú te bajas a 50 señores agárrense estamos hablando de un promedio de 42 al 45% de la población mundial va a ser mayor de 50 años oye eso te quiero preguntar déjame ir con Miguel y me voy a regresar con ese punto porque ahí está mucho el tema del futuro de esta plática antes de irme con Miguel quiero darles los saludos porque les habla muchísima gente a ver les dice Alejandro Aguilera buenos días desde Monterrey pónganos todos sus comentarios y de dónde son para que los digamos Luis Vega desde León Lilia Saldaña nos saluda Ricardo Cortázar te saluda desde Tempe Arizona a ti mi querido Jason Elisiette Nieto por supuesto desde Venezuela Angie Marchand desde Guadalajara buenos días a todos Patiarias en Ciudad de México Carlos Daniel en Chiapas Jenny Tardán en Ciudad de México Federico Barto nos manda muchos saludos desde allá desde la Riviera Maya gracias amigo Luis Padilla desde Guadalajara Alejandro Soto desde Chihuahua te saluda te la saluda muy especial a Miguel Lemus ex compañero consejero nacional te saluda Alejandro Soto Érico García está aquí con nosotros gracias Érico por estar muchos saludos dice que aquí los espero Alicia Rentería para ir a la carne en su jugo uff delicioso me muero por ganas te manda saludos Miguel Érico García dice que anda por tus tierras mira tienes Érico tienes al mejor al mejor anfitrión así que ahorita te habla y te la vas a pasar de poca maíz con él Marina River dice saludos a todos los honorarios de Tupan desde Miami Pal Beach gracias Marina King gracias amiga Mario Mota nos saluda desde Cancún Fernando Luigi Rojas te abraza Javier Jorge Medina qué costo tiene el curso de mañana este velo en nuestras plataformas tiburonesinmobiliarios.com ahí está creo que son 449 si mal no estoy 19 dólares buenos días saludos desde Aguascalientes Juan Carlos Medina saludos desde Metepex Arturo Soriano Carla Lascano los webinars de IEXP aquí ahora son nos mandan la información sí el próximo lunes a las 6 de la tarde Lupita Machain buenos días para todos Leonor Salinas Javier Gobi un gran visionario de la industria del 50 o más Miriam Martínez hola buenos días a todos Vincent Ferrero nos manda saludos el presidente Ampi Los Cabos gracias amigo Luis Padilla buenos días Tony está muy interesante toda la información que nos compartiste donde podemos ver el agendado de todas las actividades en la página web tiburonesinmobiliarios.com ahí está Norma Angélica saludos desde Querétaro Maura del Socorro Mayra del Socorro allá a la región asistencia Ampi Cancún gracias Luis Alarcón saludos desde Cancún y sigo a los tiburones inmobiliarios en LinkedIn gracias Luis gusto en saludarte Arturo Paniagua Miguel Ángel te mando un abrazo te mando saludos Arturo Paniagua Miguel Mire García en cierta época proliferaron los condominios habitacionales con amenidades creen que eso tendrá que desaparecer o solo se transformará eso es parte de lo que vamos a hablar Jorge Acostes desde Tlaxcala gracias Roberto Sánchez desde Cancún Jorge Román desde Playa del Carmen Raúl Jiménez felicidades a todos los panelistas Raúl Jiménez Lemus desde Celera traes porra mi querido amigo Julio Esquivelo hola Tony desde Playa del Carmen gracias María Elena Tomasini de Opus Realty World Mario Levet desde Tapachula gracias Mario gusto en saludarte hermano Leticia Vargas buen día a todos Javier y panel cómo están replantear las áreas de amenities en las comunidades de retiro Ariosto Laguna el presidente de Copín gracias amigo por estar aquí ayer muy interesante tu foro gracias por invitarme Luis Alarcón en Cancún tenemos excelente conectividad Carlos Lucio de Ciudad de México Ana Cuevas desde Ibla Bienes Raíces bueno bueno muchísimos saludos al rato voy con la segunda parte Miguel nos quedamos con el tema de las comunidades familiares tenemos aquí una gran oportunidad me parece y yo no sé si tú lo compartes conmigo pero de empezar a a plantear diferentes tipos de comunidades también en la parte familiar creo que una de las cosas que más hemos sentido todos es a la familia o sea como que antes decías no pues ya me caso y me voy de mi casa y ya quiero irme este no mis papás lo más lejos este y cosas así tú crees que esto va a cambiar Miguel y que ahora se van a ir haciendo comunidades inmobiliarias familiares también donde las familias convivan entre sí o seguirá igual me gustaría mucho tu punto de vista este hacia esas oportunidades de negocios que la gran mayoría de la gente que estamos aquí pues necesitamos este ser creativos y ver hacia dónde vamos tú qué piensas Miguel bueno déjame decirte que también escuché con atención la la ponencia de Javier y su su criterio para lo que son los retirados contigo estás hablando de comunidades familiares yo creo que las comunidades inmobiliarias ya se está dando todos estos fenómenos en las ya existentes lo que hay que hacer es adecuar nada más no tanto salir con con cosas nuevas que a lo mejor nos cueste trabajo incursionar a descubrir yo creo que las las comunidades planeadas integralmente y sustentables tienen cuatro pilares fundamentales primero comunidad porque responde una necesidad social de vivienda de acuerdo al crecimiento de una ciudad de una región siempre con el sentido de pertenencia como base no se trata de una inversión especulativa sino de una inversión patrimonial donde la gente realmente va a vivir en sus diferentes segmentos socioeconómicos donde tienes apinte desarrollando interés social desarrollando interés medio a otra compañía tiene residencial superficie de un pacote de un se te está volviendo a cortar mi querido Miguel se te está volviendo a cortar amigo te sugiero se te está volviendo a cortar si tienes algún otro programa abierto en tu en tu compu te lo sugiero cerrarlo si hay alguien conectado ahí que se desconecte para que este podamos escuchar mejor pero bueno mientras regresamos con Miguel Jason te quiero preguntar ahorita regreso contigo Miguel mientras se pone la conectividad correctamente porque me interesa mucho tu participación amigo estas comunidades ahora también serán más globales o sea las marcas las grandes marcas a nivel mundial de que desarrollan esto nos va a generar comunidades globales modelos de comunidades que por ejemplo se repliquen en diferentes partes del mundo o sea yo yo no veo yo veo que las hay muy pocas empresas transnacionales en otros países en cuanto al desarrollo inmobiliario como que de repente por ejemplo Lenar yo los he estado invitando oigan vengan a México y como que híjole espérame aquí nos va bien no queremos meternos esto va a cambiar va a haber ya modelos de comunidades nuevas que se van a poder hacer más globales si tiene que haber mira y no para repetir el tema pero como estábamos hablando sobre el cambio dentro de las empresas el remote worker como lo llamamos acá mira México para mí todos los que están acá si ustedes no tienen algún plan todos que 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 están aquí escuchando si no tienen algún plan para alcanzar al consumidor americano hoy en día no solamente para inversión no solamente para vacacional pero ahora para residencial yo pienso que esa es la gran oportunidad como yo les había dicho anteriormente la razón que ustedes están en los mismos tiempos de en cada lado del país ustedes pueden ir a alcanzar a ese consumidor y decir oye están pensando vivir porque no viven en México estar aquí en la playa y trabajar al mismo tiempo gente que antes no habían pensado eso ahora tienen la habilidad de hacer eso yo digo miles y miles de familias tienen esa oportunidad y México para mí es el lugar más atractivo por muchas razones el costo local y también el clima es muy importante con todo lo que vemos aunque no sé si es factor o no pero la gente ve si mira el clima es más más apropiado para no tener el COVID a lo mejor en un lugar con más sol es mejor ¿verdad? entonces para mí eso sí va a cambiar mucho y empresas como mencionaste como Lenore sí tienen que haber más comunidades para lo residencial no solamente ahora lo vacacional para mí en mi opinión ok entonces ahora por ejemplo nuestros amigos que nos están viendo en México y en Latinoamérica hay que ir a tocar las puertas de las grandes compañías en otros lados o sea ustedes como mercados americanos como un mercado el mercado inmobiliario de los Estados Unidos ya es el mercado más importante del mundo por muchas razones ustedes ven a México y a Latinoamérica como una opción importante para ir a invertir bueno sí en términos de crecimiento entre las marcas por supuesto estamos México para nosotros Century 21 como usted dice conocen es muy fuerte para nosotros pero a lo que me refiero independientemente de las marcas inmobiliarias yo creo que es momento de que nosotros mexicanos latinoamericanos vayamos a los grandes países y no solamente a los Estados Unidos los Estados Unidos porque es un mercado muy sencillo de llegar pero también están los mercados asiáticos los mercados rusos y todo eso pero específicamente yo tengo un terreno en Zacatecas o tengo un terreno en Aguascalientes o tengo un terreno en Chiapas o tengo un terreno en otro lado y es el momento de ir a tocarle las puertas a esas grandes empresas americanas y decirles oye pues vente a mi ciudad que te ofrezco pues hay sectores tiene uno que ver exactamente los sectores adecuados donde uno ve que probablemente ellos van a poder trabajar de casa ¿verdad? cualquier persona que trabaja en tecnología probablemente va a tener esa oportunidad en préstamos también ve mucha gente que va a trabajar de casa mucha gente como nosotros el profesional hay esa oportunidad de alcanzar a esas empresas que vayan a vivir a México no hay ningún otro país que yo pienso que tenga esa habilidad como México para atraer al americano para vivir ahí permanentemente que interesante lo que nos dice Jason la verdad yo les digo a mis aquí repito nos ve gente de muchos países pero yo les digo a mis paisanos en México escuchen las palabras de una persona que representa el holding inmobiliario más importante del mundo no hay otro país como México que ofrezca estas oportunidades escúchenlo porque ahí son las oportunidades de negocio que estamos esperando los que estamos de este lado y que queremos hacer las cosas bien así que gracias por tu comentario Jason regreso contigo Miguel a ver si ya se escucha bien mi querido hermano puedes abrir tu micrófono por favor correcto ya se escucha bien y te escuchamos bien es que es que como que estabas platicando y de repente te ibas y pues te perdemos la idea aparentemente teníamos que abrir las puertas para que funcione bien aquí el internet bueno estábamos mencionando que la importancia de las comunidades planeadas radica desde nuestro punto de vista en cuatro pilares primero comunidad porque responde a una necesidad social de vivienda de acuerdo al crecimiento de una región de una ciudad siempre con un sentido de pertenencia como base no se trata de una inversión especulativa sino de una inversión patrimonial donde la gente realmente va a vivir ¿sí? y ahí caben todo tipo de segmentos y ahí entra el segundo pilar que es planeación porque es planeada porque tiene visión de futuro y garantiza los diferentes usos de suelo densidades y sobre todo la certeza jurídica de la tenencia de la tierra tercer pilar integral un plan maestro de desarrollo integral porque consolida con su oferta a diferentes mercados y preferencias no es excluyente y es socialmente viable y aquí es donde entran las comunidades de golf de tenistas de futbolistas de gente con los mismos sentidos de cultura del medio etcétera es incluyente ¿no? y el cuarto pilar sustentable porque toma en cuenta el impacto del entorno natural promueve los ciclos económicos para el beneficio local de la comunidad e integra servicios de valor social educativos culturales y de salud fundamentalmente ahí es donde entra el wellness entonces mi opinión compartiendo con Javier un poco lo de los retirados Javier yo siento que existen ya los planes maestros integrales de megaproyectos donde pueden caber muy bien ese mercado de baby boomers generando su espacio porque hay espacio para todo en la Riviera Maya tenemos ahorita nosotros ocho megaproyectos que son planes maestros integrales y que yo siempre los uso como ejemplo para cualquiera de mis presentaciones está desde Tulum Bahía Príncipe aldeas con un super campo de golf y le ha ido muy muy super bien a Bahía Príncipe vendiendo vivienda muy bien hecha a un precio muy accesible para un mercado de baby boomers con servicios de hotel tú me llevaste a jugar golf a Bahía Príncipe precioso campo a propósito a propósito te gané para variar papá pero ahora regresa por favor si lo ves pues aventuras es otro ejemplo de un segmento de mercado náutico y artístico que ha formado su comunidad Playa Car que dio el origen a Playa del Carmen que me tocó ser el director de ese proyecto ahí hicimos una combinación de hotelería ¿sí? con con este golf y con residencial y ese tipo de proyecto ahorita lo estoy queriendo repetir este y traigo un proyecto muy interesante que no sé si pudiera compartir este en la pantalla nomás una imagen estamos armando en la zona de 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 Mahaguar al sur de Quintana Roo estamos armando un proyecto que sería tipo Playa del Carmen pero para que esté inhabilitada la función te me volviste Michelle ¿me ayudas para que pueda compartir pantalla Miguel? te nos volviste a ir otra vez Miguel a ver si pudiéramos compartir la pantalla si un segundo ahorita lo pone Alejandra gracias este es un nuevo concepto de hacer un pueblito mexicano a la orilla del mar que sea peatonal realmente con la generación de estacionamientos en la parte de atrás generando vialidades para lo que sea zona residencial privadas por donde circulen los coches y nunca tengan que conectarse con las vialidades peatonales y el pueblito va en varios kilómetros a sus exteriores por hotelitos boutique tipo Tulum hotelitos de 40 30 25 cabañas en la zona sur de Quintana Roo en lo que es Majahual que puede ser una muy buena oportunidad también para ese mercado Javier de gente mayor que está buscando ya un lugar muy tranquilo pero que también tenga vida social que también tenga actividad económica donde va a haber restaurantes donde va a haber hotelitos pero a una escala más humana a una escala ya puedes compartir pantalla si quieres mostrar la imagen ya lo puedes hacer aquí está le estamos llamando metiéndole todos los colores y sabores de un a base de vivir nuestra mexicanidad si el concepto es un pueblito de mar este es hablando de nuevas comunidades que hacia donde debemos enfocar este tipo de comunidades si su ubicación está acá en Majahual si en cerca del 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 muelle donde ya se reciben un millón y medio de turistas al año si un tipo de hotelería tipo tulumcito hotelitos boutique tipo hallbox también con elementos y materiales naturales si todo esto en un plan maestro 17 hectáreas ese terreno y veamos aquí tenemos el pueblito al centro si donde casi todo es peatonal y los hotelitos flanqueando a los dos costados de del proyecto si que características va a tener este este concepto de pueblito frente al mar a amén de decirlo bajamos su densidad poca altura poca densidad lo que le vamos a meter es tecnología si y este este tipo de proyectos que es donde entra la modernidad metemos drones de vigilancia aéreos para tener una seguridad controles de acceso remotos digitales huellas digitales si o retinas para entrar a las viviendas que van a ser viviendas vacacionales y que pueden generar economías interesantes vamos a manejar la administración de todo online juntas de vecinos en streaming en zoom energía sustentable sensores de datos de instalaciones con tecnología que nos perita pronosticar el mantenimiento preventivo y evitar el correctivo y todo en un estilo muy mexicano está super padre miguel este es el concepto de innovación que queremos en comunidades que a lo mejor puede integrar un poquito de todo aquí en tiburones inmobiliarios hoy tenemos una comunidad de 15 mil profesionales en 20 países así que estamos promoviendo el crown selling así que luego me mandas la información y pues la gente que quiera participar en cualquier proyecto de los que tú tienes pues me lo haces saber y se los compartimos a los demás porque claro creo que va a ser muy interesante el crown selling y este te haré llegar para que a través de tu conducto podamos compartirlo en el momento que se lance a mercado que espero será finales con la comunidad de tiburones inmobiliarios seguro lo vamos a vender muy bien quiero aprovechar para saludar buenos días nos manda Luis Vega desde León Guanajuato Erick Arriaga allá en Reynosa Jorge Acosta desde Tlaxcala Carla Lascano desde Ciudad de México gracias Ale Rivera en Playa del Carmen Alejandro González en el puerto de Veracruz ay mi arquitecto cómo estás amigo qué gusto saludarte hace inmobiliaria constructora buenos días Ricardo Martínez aunque no me he ganado nadie siempre lo sigo los mando felicitar por sus webinars realmente ustedes están haciendo la nueva normalidad sigan así mándame un mensaje Ricardo Martínez en mi Instagram y yo te regalo algo con mucho gusto me mandas me pones tu correo electrónico por favor buenos días tiburones saludos desde Corregidora Querétaro Antonio Jiménez Lauribón Caballero buen día gracias Laura qué gusto saludarte también María Rosa Navarro en Polanco Selena Ruiz Velasco Franco gracias amiga desde desde Guadalajara saludos desde Paya del Carmen Grupo Infinito tiburones inmobiliar son los másters en las bienes raíces mucho que aprenderles gracias Angie Marchand los Miriam Ramírez desde Morelia gracias saludos desde El Salvador Ferlazo gracias muchas muchas gracias y aquí nos siguen saludando tenemos dice señor Gobi Alicia Rentería por favor me dé el nombre completo del Living Center yo creo que es el del nuevo que vas a hacer Arturo Paniagua comunidades contemplan ocho dimensiones para lograr el bienestar en comunidades para mayores de 50 años Antonio Jiménez desde Querétaro Alejandro Holguín de México pregunta ¿qué nos afecta a las comunidades para retirados? la situación de desconfianza que genera el gobierno eso ahorita lo vas a decir Javier pero creo que hay más buenas que malas Lucrecia Flores de Centro y 21 Amici Karina Méndez perdón también María Estela Balmaceda Lojera de Ampicancún gracias saludos Joao Rodríguez desde Ciudad de México Javier Icaza desde Mérida Jorge Medina en Metepec Mario Valdés en León Francisco Gastel en Monterrey te mando saludar Javier María de Lourdes Curiel en San Luis Potosí Francisco Angulo mi querido amigo gracias por estar aquí desde Miami es un placer siempre te veo gracias por estar siempre con tiburones Katia Rodríguez desde Monterrey Laura Valdés desde Tamaulipas Cristina Velarde gracias amiga que gusto verte aquí te mando a saludar a Javier Gobi en Mazatlán una gran empresaria estuvo aquí con nosotros Carlos Estrada en Cancún Alex Pinto en Monterrey Sofía Martínez nos manda saludos Miguel a ti y a mí gracias querida Sofía María Rodríguez desde Cancún también Mario Basel y saludos desde Uruguay gracias gracias Mario Leticia Orduñas de Querétaro bueno síganle poniendo aquí los mensajes y yo se los sigo diciendo a ver Javier me quedé con esta idea y veo y veo que me llama mucho la atención en las comunidades las comunidades ya no van a ser por lo que veo comunidades de retirados que eran pues de 65 en adelante tal vez pudiéramos decir este o de 68 cuando ya te retiras de trabajar pero ahora veo que mucha gente habla de 50 y más y yo creo que ahora el futuro de las comunidades viene y ahí es donde te hago esta pregunta en realmente si empezamos a ser comunidades de 50 y más porque mira también somos una generación yo tengo 51 años sé que me veo mucho más joven muchas gracias tengo 51 años y muchos de nosotros pues o somos divorciados o ya estamos en esa etapa de los nietos ya tuviste una casa con otras cosas ya te cambiaste un departamento a lo mejor diferente dices oye ya lo que no quiero son gastos y deja los gastos creo que nosotros los que ya pasamos los 50 ya nos pasó que de repente revisas y gastas en una serie de cosas que no necesitas y pagas y pagas y pagas y creo que también los espacios los vas usando menos yo me acuerdo tu casa Miguel a mí me encanta tu casa creo que te cambiaste porque ahí hiciste ahí hiciste bueno luego los edificios pero a mí tu casa me encantaba porque era una casa muy padre muy moderna y muy cómoda o sea no era grande pero estaba en la orilla del lago padrísimo o sea de la laguna entonces estas comunidades de 50 años Javier es el futuro de las comunidades inmobiliarias en el mundo y sobre todo en los países latinoamericanos mira tal vez en los países latinoamericanos llegue tarde llegue tarde porque recordemos que la población en México y Latinoamérica estamos hablando de un promedio de edad de 22 25 años lo que sí te puedo decir es que están llegando ya en Europa y no se niegue en Canadá en Estados Unidos mira déjame platicar algo y te felicito mi estimado Miguel como siempre me aprecio efectivamente lo que traemos nosotros son los centros integrales AMAR siempre hemos hablado de ese tema y no es otra cosa más que todos aquellos complejos que ahora no sé qué haces aquí está contestando tu pregunta el micrófono a ver alguien se metió por ahí bien bueno entonces te decía que efectivamente como ustedes saben siempre hemos hablado del 50 y más de hecho podríamos presumir lo que fuimos los primeros que empezamos a utilizar el término de 50 y más pero esta pandemia va a detonar fuertemente lo que se conoce como el early retirement que quiere decir retirados jóvenes por decirlo así y cosa que ya los encuentras déjame decirte que te vas a Puerto Vallarta te vas a Rosalito te vas a este a Jijic te vas a San Miguel Allende ya encuentras chavos como tú mi estimado Tony gracias no sabía que tenía 51 años muy chavo todavía bien entonces son gente que está que está este llegando a estos lugares y que están viviendo como vive aquí mi estimado Jason fenomenal tú desde tu casa desde ahí haces las asesorías y pues desde ahí cobras ¿no? entonces eso eso obviamente va a detonar va a detonar fuertemente que todos estos centros integrales efectivamente den respuesta a esa solución ahora pasa algo muy interesante no sé si lo han notado que también desde desde tiempo atrás lo habíamos percibido nosotros en Amar no por ser asocioso ni mucho menos ahorita la la pandemia al principio cuando todos estábamos en casa todo el mundo empezaba a chatear con todo el mundo y te metías en grupos y querías estar sonando por todos lados y demás ahorita si se dan cuenta todo se ha ido concentrando a la familia a los amigos más cercanos entonces tienes toda la razón este Tony de hecho dentro de lo que estamos haciendo nosotros dentro de los proyectos que proponemos nosotros hay dos modelos de negocio que no se han explotado mucho que son los co-housing y los proyectos que efectivamente van muy encaminados a lograr ese fenómeno de entender que ahorita con la pandemia nos vamos a concentrar y a reconocer la valía de la familia la valía de la amistad ya no va a ser fácil que de repente quieras conocer un tipo que nunca lo has visto en tu vida o sea vas a querer tener esa cercanía y eso se va a reflejar muy fuertemente en los temas de los desarrollos inmobiliarios entonces lo que vamos a hacer y respondiendo también a tu comentario hagan de cuenta que lo que traemos ya en la palestra es como el Uber inmobiliario por decirlo así ¿qué quiere decir esto? o sea tú vas a tener tu desarrollo con todos tus servicios porque recordemos que esta industria es totalmente patrimonial y que te permite crear una visión a largo plazo no es como los desarrollos inmobiliarios que cuando te casas o cuando tienes 30 o 40 años eso ya no es así ahora va a ser muy encaminado a que oye quiero mis servicios y la única forma de hacerlo es lo que hizo Uber ¿no? es crear cadenas de valor y la forma en que se va estamos creando esas cadenas de valor es efectivamente para que tipo Uber tú digas pues yo quiero estos servicios o sea no quiero seguir sufriendo no quiero estar preocupándome del mantenimiento no quiero estar o sea quiero llevar mi proceso de envejecimiento desde los 50 años hasta Dios hasta donde Dios me permita llevarlos a mi manera a mi estilo y que me pueda brindar ese beneficio y esa salud que yo requiero otro tema que también hay que tratar mucho es ya la gente se dio cuenta que todos aquellos que han sido sedentarios ¿sí? ahora sí la vieron las de Caín y dijeron no espérame si sigo así es claro que el primer afectado va a ser yo ¿no? a tal grado que yo defiendo mucho ese punto porque estoy totalmente en contra que alguien más tome la decisión de si vives o mueres ustedes deben de saber que en España en Italia en Estados Unidos mismo se llegó a hablar de que se salía la vacuna los primeros que iban a vacunar eran a los jóvenes no a los adultos mayores ¿sí? no sé si escucharon ese tema entonces no podemos permitir inclusive había el tema de los ventiladores también exactamente entonces no podemos permitir que alguien más tome una decisión por nosotros por eso la importancia del Wellness Living Center que están dentro integrados dentro de lo que son los centros integrales y eso de la sustentabilidad hace años hice una presentación creo que fue en Cancún precisamente donde decía que está demostrado por la Organización Mundial del Turismo que aquellos proyectos que van encaminados a los temas ecológicos ¿sí? a los temas sustentables los retirados están dispuestos a pagar más ¿sí? entonces si no traes ese elemento de sustentabilidad o ecológico va a ser difícil que se vean beneficiados por ti ahora todo depende obviamente dentro del mercado dentro de los nichos a qué sector socioeconómico quieres llegar pero lo importante es dejar muy claro que están estos conceptos fundamentales para que este tipo de modelos de negocio sobresalga y pueda seguir teniendo una trascendencia dentro de lo que es el proceso de envejecimiento es el problema que yo veo en muchos desarrollos estaba leyendo un mensaje que pusieron aquí que dicen que ya lo tenemos y nada más es cuestión de modificarnos no un error que hemos cometido y ya me ha pasado mucho es que hay gente que me dice oye Javier pues yo tengo un hotel y pues ya le quité el letrerito de hotel y ya le puse como un tiro no espérate no es así o sea no es como que claro claro se acabó planeado definitivamente exactamente si no cuidas el concepto de community si eso es súper importantísimo no lo vas a lograr o sea no es no es ya los esa parte me quiero con esa parte comunidad community me gusta muchísimo este te voy a interrumpir tantito Javier ahorita voy a regresar contigo con tus últimos comentarios y tus y tus porque ya se nos fue el programa 1123 estoy platicando muy a gusto con ustedes y ya se nos fue pero este quiero darle la palabra a Jason Rivero porque él tiene un compromiso ahorita a las 11 y media quiero agradecerte mi querido Jason que hayas estado con nosotros sobre todo que hayas confiado en este programa de tiburones inmobiliarios y bueno quisiera tus conclusiones finales de este 25º foro de tiburones inmobiliarios que se llama nuevas comunidades inmobiliarias no Tony te felicito como te he dicho gracias por esta oportunidad un honor estar con Javier y Miguel gracias ojalá nos veamos muy pronto en vivo a lo mejor en Guadalajara verdad otro evento de tiburones en persona ya cuando cambie todo esto pero mira al final del día México para mí es un país que va a sobrepasar todas las expectativas yo pienso después de todo esto como les he dicho yo la demanda la oportunidad y diferentes sectores que van a expander para mí en mi mente mucha gente está viendo a México y todo el sur como una oportunidad de inversión y para y residencial en mi opinión entonces siguen dándole ánimo todos los tiburones y aquí cualquiera cosa que podemos hacer para ayudarlos a las órdenes patrocinio nada más con eso nada no es cierto gracias Jason te dejo libre digo te puedes quedar hasta las 11 de abril gracias gracias a todos saludos oye Miguel a ver tú y yo hemos estado yo me acuerdo una vez que estuvimos en Chicago en un en un evento de ARIA Asian Real Estate Association of America que fue mi primer mi primer evento donde me tocó hablar en cómo me regañó Miguel ah qué mal habla sin él no sé qué échale la bote cómo me regañó ahí mi sensei pero bueno ya ahora hasta doy las pláticas ahora ya esto lo hago en inglés ahí he mejorado te hice caso pero me acuerdo que tú presentaste un este unos unos terrenos precisamente creo que eran si mal no recuerdo en Puerto Cancún que llevamos unos terrenos a mostrar y no sé qué y me acuerdo que se acercaba toda esta gente de mercados asiáticos como si fuera el Black Friday y las chinitas arrebatándose las bolsas que hemos visto esas cosas este así llegaron con los terrenos porque cuando decíamos los precios de los terrenos pues así 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 se se movían y ahí te pregunto este y me quedo con lo que decía Jason con esa gran oportunidad que hoy tiene México de poder pues ofrecer grandes negocios a a a principalmente a nuestros vecinos al mundo pero pues también a Estados Unidos y a Canadá y no solamente México hablo también de la parte de Latinoamérica que ofrece muchas cosas pero bueno pues creo que aquí lo que nos deja de mensaje Jason es oportunidad ¿cómo ves tú Miguel? esta parte de oportunidad de hacer nuevas comunidades inmobiliarias en los países latinoamericanos tu micrófono hermano por favor ya es que no me gusta hacer en transiciente este se te sigue cortando mi querido Miguel se nos perdió hola hola Miguel bien bueno te nos perdiste te nos perdiste otra vez te anda traicionando te anda traicionando el internet pero bueno para que vean que estamos en vivo y que no pasa nada quítale el fondo puede ser eso Miguel es que si le sale el fondo va a salir su tendedero atrás no a ver quítale el fondo aquí mientras Miguel aquí termina con sus temas voy a terminar con algunos saludos y regresamos contigo nos saluda María Lourdes Curiel muy valiosos cursos no me los pierdo Mario Valdés envía saludos a todos Rosa Calles desde Tijuana qué tal amiga gusto en saludarte Enrique Servino hola Enrique cómo estás desde Yucatán mi querida Dominique Doncier mi querida amiga desde República Dominicana qué gusto saludarte acá Reyes Cruz nos manda saludos Angie Marchand dice quiero ofrecer disculpa pública porque si me contestaron y me enviaron lo prometido era broma no tenías que hacerlo aquí lo hacemos con mucho gusto gracias buenos días a todos saludos de Guadalajara Luis Rodríguez Vanessa Juárez nos manda saludos Florencia Estrada qué gusto Florencia desde Villahermosa gracias Angélica Martínez Angélica Tello cómo estás Angélica qué gusto saludarte desde Cancún Carlos Saza saludos a todos los panelistas desde Whisky Lucan con Amar vamos con el primer proyecto dice Mario Valdés 100% 50% más Grupo Allen muy bien nos invitan Maura del Socorro los diseños los diseños de los espacios tendrán que ser más cuidadosos utilizando los principios de la arquitectura orientación iluminación ventilación Mayra Yala Rejón de Ampi Cancún del Colegio de Valdores de Quintana gracias Antonio Bojorquez un saludo para Miguel Ángel Lemos especialmente desde Guadalajara Yaneda Aguirre desde Ecuador gracias Yaneda Aide Govea desde Guadalajara Marta López desde Mérida bueno pues siguen muchos muchos comentarios pues yo los invito a que vean ahí los comentarios hay muchísimos dice Araceli Bustamante también está acá te manda saludos Miguel Ramiro Coral desde Isla Mujeres Gabriel Morales desde Zacatecas híjole gracias a todos de verdad miren faltan 60 mensajes todavía y no termino gracias gracias a todos de verdad nos saluda Daniel Sade desde Israel Jaime Luciano desde la Ciudad de México Carlita Reza gracias gracias amiga gracias por estar aquí bueno acá también hay preguntas y respuestas vamos a ver saludos desde la Riviera Maya Antonio Panagua Mónica Sánchez felicidades he venido dando seguimientos todos de muy alto aprovechamiento Leticia Vargas buenos días cómo se está replanteando las áreas de amenidades en los complejos eso me gustaría también que lo platicáramos ahorita saludos del Colegio de Ingenieros Arquitectos de Puebla Erasmo del Rosario gracias José Calderoni en México hoy qué organismo público federal está proponiendo un plan maestro integral no lo sé creo que creo 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 que la Sedatu pero bueno Georgina Hernández saludos desde Puebla Miguel Vázquez un buen día quería preguntarles me ha tocado ver que se están vendiendo muchos desarrolladores en la zona de Yucatán y Quintana Roo más que nada de vivienda hay mucha variedad de precios inclusive en dólares qué tan conveniente invertir y qué zona recomendarían más yo sí te recomiendo Cancún la Riviera Maya Mérida toda esa zona la recomiendo mucho a ver Miguel vamos a ver si ya está si me escuchas y si te escucho mira hablando de la importancia para detonar los las zonas de costas de México creo que tenemos una chamba que hacer y volver a retomar la tona y la traíamos nosotros antes que es modificar la ley de inversión extranjera el artículo 27 constitucional que prohíbe a los extranjeros comprar directamente en planes y este es el momento que podemos hacer un rescate legislativo porque esto ya fue ya fue aprobado en el Senado no ya fue aprobado en la Cámara de Diputados en la Cámara de Diputados está en la Cámara de Senadores está por dictamen y aprobación y hay que retomar esto con Ampi hay que retomar esto y meternos a fondo porque destrabando este este artículo 27 constitucional se detona la inversión en el país definitivamente ha sido un cuello de botella que los fideicomisos solamente los extranjeros solamente pueden invertir a través de fideicomisos y eso es una burocracia que ha impedido la inversión no sé si estás de acuerdo conmigo Javier que esto podría ser algo que nos ayude a detonar que mucha gente esté buscando México como área de retiro pueda decir si lo escrituro directamente a mi nombre y sería un gran paso Tony creo que esto es importante tú sabes que nosotros trabajamos mucho por eso Miguel tú sabes que me pasé varios días en el Senado de la República y la verdad es que es la gran deuda del Senado con México creo que los tiempos no nos han sido muy favorables porque nos han tocado reformas tras reformas tras cosas y me parece que esto es muy difícil pero lo que sí te ofrezco y lo que voy a hacer es que voy a hablar con un amigo que hoy está pesando muy fuerte en el Senado que es Mauricio Curi también tengo otro gran amigo que es Ricardo Agüed que es senador voy a hablar con ellos dos y voy a plantearles este tema que creo que lo hemos dejado ahí y pues voy a hablar con el presidente nacional de Ampi para que también estemos aquí está Ariosto Laguna de Copín y con todos mis amigos inmobiliarios en México para poder volver a tocar la puerta en el Senado y que finalmente se logre esto así que gracias por recordar hay que sumar hay que sumar el Consejo Nacional Empresarial Turístico hay que sumar a todas las organizaciones y ir un bloque fuerte si la Cámara Mexicana de Industria de Construcción la Ampi si todos juntos a exigir esto este cambio mire nosotros perdón si me lo permiten en ese caso nosotros traemos ya dos temas efectivamente relacionado al 27 y constitucional y también lo que es el financiamiento para la adquisición de bienes inmuebles de retirados en el país eso también lo estamos atacando ya giramos un oficio al Congreso de la Unión para solicitar que por favor ya le pongan interés dado que nosotros como asociación especializada en esto obviamente nos están deteniendo mucho pero tienen toda la razón y bueno ustedes han sido todos los pilares del Ampi tenemos firmado un convenio con el Ampi Nacional yo creo que hay que volverlo a retomar este tenemos todos los datos todas las estadísticas para poder apoyar esas propuestas y pues cuenten con Amar caray o sea para eso estamos pues ya salió algo muy interesante de acá vamos a ver cómo invitarlos aquí también hacemos un foro y los empujamos porque creo que es una de las cosas ándale fíjate que falta ese tema falta mucho ese tema bueno pues antes de ir con las conclusiones me gustaría que podamos ir con los giveaways darles sus giveaways como saben nosotros hacemos una lista del Zoom de esa lista del Zoom lo que hacemos es que nos arroja unos números ahorita vamos a hacer un sorteo para poderse llevar los giveaways tienen que estar presentes aquí si no están presentes la persona que está abajo del número que se saca es el que se lo lleva así que participen con nosotros tuvimos 568 personas registradas en Zoom y 40 personas en en YouTube para tener un total de 608 personas en este en este foro 25 foro de Tiburones Inmobiliarios así que muchas gracias a todos los que participaron hoy vámonos con los regalos mi querida Michelle Evans primero quien se lleva el libro de Lady Broker Kika Puente el 45 después quien se lleva la entrada a Tiburones Inmobiliarios el 74 200 232 perdón 232 discúlpame quien se lleva el paquete la entrada de Inmobiliario 189 89 el paquete de Simca 87 quien se lleva perdón dije el paquete de Simca era el paquete de la Moody es el 87 el paquete de la Moody el el Chila Weekend de 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 Grob quien se lo lleva en Orlando el 191 y el Chila Weekend en Tiburones con Simca quien se lo lleva el 107 muy bien ahorita les decimos quienes son ahorita nos nos van a dar bueno pues quisiera quisiera ir de veras hay tantos 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 mensajes tantas cosas de verdad gracias gracias a todos por todas las por toda la participación que tenemos que es extraordinaria dice híjole hay muchos mensajes ahorita a ver si se los puedo mencionar pero si no les pido que se metan mira está este Walterio Vilchis gracias amigo sus proyectos están incluidos en crowdfunding déjame les digo un poquito del crowdselling ya estamos trabajando en la plataforma de tiburones inmobiliarios en julio ya vamos a tener varios de los proyectos el primero que vamos a empezar a presentar es el de Simca queremos que toda la comunidad de tiburones inmobiliarios haga negocios que puedan vender que se lleven buenas comisiones eso es muy importante yo siempre voy a pelear por las buenas comisiones a mí que me dice oye te doy un 2% 3% esto estoy la verdad en los pelos aquí les vamos a dar buenas cosas para que se los lleven para que ganen muy bien ya estamos trabajando muy fuerte y bueno pues esperamos hacer muchas cosas con ustedes dijo de verdad gracias por todos los mensajes que tenemos son muchísimos de verdad se los agradezco en el corazón es Daniel Cebrián desde Monterrey este bueno ahorita quiero saludar a todos gracias gracias a ver mi querido Javier quiero pues primero que nada agradecerte de verdad nos el tema da para mucho creo que te voy a volver a invitar si me lo permites y te voy a invitar a Tiburones Inmobiliarios tengo mi compromiso de invitarte a Tiburones Inmobiliarios para que puedas dar una plática en los eventos presenciales yo te aviso este año ya se nos hizo un camote pero esperemos que pronto te pueda invitar si Dios quiere vamos a estar en Tijuana a ver si te invito al de Tijuana o a ver si te invito a donde quieras que te quede cerca pero este te voy a invitar a los eventos de Tiburones Inmobiliarios pero bueno hoy te doy las gracias y seguramente te volveré a invitar también a los foros virtuales sabes que te respeto que te admiro mucho que te reconozco la autoridad que tienes en las comunidades ¿cómo le vamos? en las nuevas comunidades para gente cool en México vamos a llamarle y en otras partes y muchas gracias por estar aquí mi querido Javier espero que se siga repitiendo y que sigas siempre con esa fuerza con esas ganas y que nos sigas enseñando tanto como nos has enseñado hasta ahora no pues Tony muchas gracias muchas gracias a ti por darme esta oportunidad de despegarme un poquito efectivamente como dices tú da para más da para más hay preguntas que veo que hacen no se preocupen no todos los retirados quieren vivir en playa en aguas eso es una el otro día el otro día te mandé un amigo de Jalapa que tenía sí, sí, sí ándale exactamente estamos trabajando con él y bueno es un hecho o sea no por algo existe San Miguel Allende no por algo existe Ajijí pero bueno te agradezco mucho Tony yo encantado de la vida de participar en tus foros efectivamente una ocasión en la Ciudad de México en el evento de inmobiliario me lo prometiste así es de que está esa promesa la conservo te agradecería infinitamente poderlo hacer este año modificamos mucho pero pronto claro que sí mi conclusión sería bueno tenemos que trabajar por crear este tipo de complejos integrales que permitan realmente brindar un bienestar a la gente por favor dejemos de pensar en la gente mayor de 50 años desde el punto de vista de médico el moto de los retirados para venirse a México no tiene nada que ver nada que ver con el tema médico siempre he defendido que menos del 1% de los un millón y medio de retirados que hay en México menos del 1% está en un assisting living en una nursing facility o en un memory care entonces no sean malos ayúdenme ayúdenme a trabajar con el 99% este que tenemos ahí y por otro lado pues yo creo que es importante aclarar que no podemos perder esa supremacía a nivel mundial no hemos movido un dedo para lograr que México sea el más importante y el más beneficiado por la generación de los baby boomers entonces no 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 hagamos que se nos vaya esa gran oportunidad yo siempre he dicho ayúdenme a creer a desarrollar proyectos de este tipo en los pueblos mágicos y automáticamente detonamos una economía circular que en forma inmediata mejoraría la calidad de vida de la comuna eso a mí me motiva mucho olvídense del ingreso y demás eso eso de ayudar a la comuna que alrededor va a depender de estas comunidades sería fenomenal entonces en ese sentido pues así me quedo Miguel un abrazo amigo hermano estamos en contacto oigan pues yo les diría yo les diría que quien tenga algún terreno que se preste para una comunidad quien tenga algo que le interese con Javier Gobi háganos llegar a nuestro correo tiburones inmobiliarios arroba tiburones inmobiliarios punto com nosotros con mucho gusto serviremos de puente para estarlos poniendo en comunicación con Javier y para pues generar negocios ya vamos a hacer foros también con inversionistas estamos trabajando mucho en tiburones inmobiliarios para hacer muchas cosas más creo que ya logramos esta primera parte estos tres meses muy bien pero ahora viene la parte de negocios no solamente la parte de educación la próxima semana vamos a tener un foro que yo creo que les va a gustar mucho a todos ayer lo confirmé en la noche con mi querido amigo Mahmoud y vamos a hablar de Dubái les voy a mostrar el mercado de Dubái para que la gente pueda conocer lo que es el mercado inmobiliario en Dubái me parece que es una parte muy importante voy a hacer uno de Canadá también para que vean la parte de hacer negocios con Canadá vamos a estar generando más más foros con negocios y espero que les guste este de Dubái que va a ser por primera vez el primer foro lo vamos a hacer en inglés traducido al español y vamos a poder compartir con la gente de Dubái y que conozcan lo que es el mercado de Dubái las ofertas y los precios creo que es una es algo que vale la pena conocerlo de manera cultural les voy a enseñar Montecarlo también les voy a enseñar muchas cosas que hemos hecho durante mucho tiempo y que pues a mí me encanta compartirlo espero que les guste hay muchos mensajes antes de ir con la conclusión de Miguel dice Alejandro Santillán menciona que todavía México es un lugar muy atractivo les agradecería si se tocara bien ese tema por la situación que se salió del top 25 los países más atractivos para invertir lo que pasó con el embajador hace unos días Mario Valdés dice que México tiene inversionistas y empresas constructoras que se pueden hacer John Benchur nos saluda desde León Guanajuato Luis Alarconte dice excelente proyecto Miguel Luis Martín Tellez Campo muy interesantes a todos saludos desde San Miguel de Allende gracias Alfredo ha de ser Alfredo Uriostegui te manda como te puedo contactar Miguel me encantó ese proyecto también mándenos aquí aquí nosotros los ponemos en comunicación con todos a donde podemos solicitar la presentación de Alebrijes ya nos la va a mandar Miguel para que la vendamos todos nada más que se pueda ya vender buen día quiero contactar un rancho en Cancún con el señor Lemus claro mándenos el mail y nosotros se los mandamos buenos días desde Morelia Luz Miriam Jorge Medina finales de cuando pueden empezar el proyecto que platicamos Mirna Huerta desde Cancún Gisela desde Puebla Adriana Medina desde Querétaro Roberto Castellanos desde Puebla desde Toluca ya dijimos Walterio Vilche sus proyectos están incluidos en crowdfunding preguntan qué gusto escucharlos y verlos más Hilda Torres Roberto Castellanos desde Puebla Monserrat Díaz Infante me gustaría hacer negocios con ustedes a mí también me gustaría que hiciéramos negocios contigo Monserrat Juan Carlos Davalo saludos desde Guadalajara Georgina Hernández saludos desde Puebla Mirna Huerta le saluda desde Cancún saludos Tony hoy en Mérida mañana regreso a Mexicali me comunico felicidades Gerardo Bolaños Elena Cetina desde saludos a Tiburones Dolores Gómez aquí siempre atenta saludos a Javier a Javier de Celia Soqui te manda saludos Lorena Cerezo wow qué maravilla los escucho de Miguel de ese pueblito mexicano pues hay Lorena Cerezo y soy tu fan Tony Grazo yo también Carmen Heredia saludos desde Ciudad de México Pilar Arenas gracias a todos de verdad yo quisiera tenemos 80 mensajes más no puedo decirlos todos pero gracias gracias a todos por favor léanlos véanlos porque si no se nos va el programa en todos saludos gracias gracias de verdad de corazón a todos por estar aquí vamos a seguir haciendo una gran comunidad vamos a hacer negocios juntos y vamos a hacer un México mejor mi querido sensei Miguel Lemus tu conclusión hermano de este vigésimo quinto foro de tiburones inmobiliarios que se llama Nuevas Comunidades Inmobiliarias bueno mi mi visión Tony en este foro de tiburones es que debemos todos los que participamos aquí en tiburones intercambiar experiencias y trabajar conjuntamente colaborativamente para desarrollar un modelo de comunidades inmobiliarias sustentables y sostenibles mejorando la calidad de vida de la sociedad futura en su conjunto y solo trabajando así como lo estamos haciendo ahorita comunicando lo podemos lograr mi página web para todos los que quieran es lemus.com l-e-m-m-u-s punto com ahí está tenemos otra página que se llama invierte caribe mexicano punto com muy importante esa página tiene información súper importante del caribe mexicano muy buenas imágenes y mi celular es 9988 45 0626 estoy a sus órdenes tenemos muchas oportunidades aquí en Cancún y estamos muy activos en el mercado residencial turístico de luxe gracias Tony gracias Javier un abrazo para todos los tiburones en este día y mucha suerte muchas ventas que Dios esté con ustedes gracias mi querido Miguel nos dice está Young Lab por acá me da mucho gusto saludarlo hay muchísima gente Marielena Tomasini Luis Marios Telles híjole gracias a todos de verdad gracias gracias a todos por sus amables comentarios ya nos fuimos este foro se ha ido largo porque la verdad nos lo estamos pasando muy bien bueno les digo aquí quien se lleva Lady Broker se lo lleva Verónica Ramírez Expo Exni se lo lleva Verónica Lara la entrada tiburones Juan Castañeda Luna que más me falta el de tiburones Juana Castañeda Luna Expo Exni Verónica Lara Solís el libro de Baby Broker Verónica Ramírez la Moody se lo lleva Joaquín Aguayo y ahorita les voy a decir quien se lleva Orlando y quien se lleva Cancún creo que hoy hemos aprendido muchísimo creo que entendemos que las comunidades inmobiliarias vienen de muchas formas un tema importante es la salud tenemos una gran oportunidad de negocios tenemos que entender la parte de la comunidad de retirados empezar a hacer a partir de los 50 años eso aumenta del 42 al 45% el porcentaje de población y las posibilidades de negocios que tenemos que hacer hay que fortalecer las instituciones como Fonatur me parece muy importante que existieran algunas otras otras instituciones como Fonatur para poder hacer esto y bueno pues creo que también nos quedamos con el compromiso de trabajar en esa modificación del artículo 27 constitucional para que los extranjeros puedan comprar en México y en las fronteras y en las playas sin la necesidad de un fideicomiso creo que hoy tenemos mucho por hacer creo que nos va a ir muy bien en la medida que nosotros estemos haciendo las cosas bien que tengamos ánimo que no nos desesperemos que seamos creativos pero sobre todo que le demos gracias a Dios por lo que hoy tenemos que es lo más importante la oportunidad de respirar hoy mucha gente está perdiendo la oportunidad de respirar algo que nosotros hacemos inconscientemente y creo que yo los quiero invitar a que todas las mañanas y todos los días le demos gracias a Dios por permitirnos estar vivos y que le pidamos por la gente que hoy está librando batallas muy importantes y que no pueden salir adelante así que pues gracias a todos gracias por por esto y se lleva el a Orlando se lo lleva Lorena González y el Chila Weekend a Playa del Carmen se lo lleva Elvira Hernández muchísimas gracias a todos por este maravilloso foro ya 25 esperemos llegar a 50 y a 100 y a ver cómo se van dando las cosas pero sobre todo vamos generando negocios entre todos vamos creciendo nuestra comunidad vamos aprendiendo unos de otros y recuerden que yo tengo un dicho que dice que la madurez llega a través de las experiencias de la vida y cuando la humildad supera al orgullo que Dios los bendiga muy buenos días y bueno lesión muy diarios